Crías 10 toros y no te puedes comer uno y para comértelo hay que ir y papeleo y pedir y pedir y a ver si te van a dar un autorizo. Eso es lo mismo. Yo pienso que eso sea una de las formas que hay que eliminarlo. Yo veo en todo eso como un patrón, como un patrón que obedece a un principio. Mira esto no puede ser, entonces lo otro es jugar a parecer que puede ser y esa parte. Yo veo la posibilidad. Tú me puedes explicar a mí, esto es de las vacas de verdad, es para el crecimiento. No, porque es que en 64 años no ha crecido el rebaño cuidándolo, entonces no es entrar en el relajo, no es entrar en el desorden, pero tiene que haber más libertades. Pero la vaca es tuya. Y nunca las prohibiciones. La vaca es tuya, tú la criaste, tú se la sacaste a su mamá, tú le diste la comida, tú la cuidaste, nadie te puede a ti, de verdad. Es que las prohibiciones nunca han conducido al desarrollo, tú prohíbes una cosa y lo que hace es atrasar atraso. Las prohibiciones tienen que tener una medida. Para que se cree una cultura, para que se cree una cultura del autoabastecimiento local o lo que sea, tú no puedes romper, tú no puedes romper. No puede ser que hoy puedas vender guanajo y mañana tengas que vender chivo y mañana los chivos no se pueden comer y ahora las yeguas no se pueden vender. Y no es posible que tú ahora tienes que inscribir este esnero, pero lo vas a inscribir y no lo puedes inscribir. Y te puedes comer el toro, pero entonces el que está allá dice que no te lo puedes comer. Es un crucigrama. Yo no sé cuánto, es una burocracia. El mundo entero. Es lo más grande. El mundo entero depende de los pequeños agricultores, pero nadie tiene tantas trabas y tantas impedimentas como el campesino cubano. Pero en todas partes del mundo hay problemas. Sí. Con los pequeños agricultores. Claro, y no pueden vender todos los días. Yo sé que en Colombia, por ejemplo, le dan días fijo para vender. Hay muchas cosas que hay que conquistar también. Los pequeños agricultores socialmente hacen falta en todas partes. Porque es un ser social que mantiene una cultura, mantiene la formación de un tipo de persona. ¿El campo fue despoblado y cuidándolo al marabú? Pues bueno, tú mismo tienes respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!